Música Atrás quedaron los días, los sueños y fantasías Como un final de cuento, a lo nuestro le llegó el momento ¿Para qué seguir viviendo si ya no existe amor? ¿Para qué seguir mintiendo si todo terminó? Espérame, no guardes el rencor Escúchame, escucha por favor No quiero que agonice mi existir Perdóname Escúchame Atrás quedaron los días, los sueños y fantasías Como un final de cuento, a lo nuestro le llegó el momento ¿Para qué seguir viviendo si ya no existe amor? ¿Para qué seguir mintiendo si todo terminó? Espérame, no guardes el rencor Escúchame, escucha por favor No quiero que agonice mi existir Espérame No guardes el rencor Escúchame Escúchame, escucha por favor No quiero que agonice mi existir Perdóname Escúchame Perdóname Perdóname Escúchame Escúchame La, 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 la La, 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 la La, 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 la